Un ángel busco yo, con alma cándida, que me indique mi camino. Un ángel busco yo, que sepa comprender, la busco en la poesía. Quiero amar, tener un gran amor, y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo. Y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. Quiero amar, tener un gran amor, y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo. Y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!